¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? A su salud, ¿eh? A su salud. Hoy es un día memorable. ¿Qué cojones? Hoy es un día bonito, fantástico, de los de... ¿Sabes? Cuando conoces a una pareja, o cuando de repente una amiga que no sé qué te dice ¡Ah, vamos a salir! O cuando te dan un trabajo nuevo, o cuando de repente ves un amanecer que es la hostia, o cuando de repente te apuntas a un Iron Man, o cualquier cosa de estas, o en fin, yo qué sé, o estudias unas oposiciones durante años, y de repente miras la nota y has entrado, o has estudiado medicina y haces el MIR. Bueno, no me enrollo más. Que hoy es un día mágico de estos, ¿por qué? Por esto, Horatius, enfoca para abajo. ¿Cómo lo ves esto? Estas botas son unas adidas Copa Mundial, y son las botas que durante todos los años que jugué a fútbol, utilicé más veces. Quizá, yo creo que desde que tenía 11, 12 años que empecé a jugar, que empecé a jugar tarde, llevaba estas zapatillas, y las llevé, pues yo qué sé, en el Bilubi, cuando jugábamos en división de honor contra el Español, contra el Villarreal, contra el Valencia, contra el Barça, contra el Mallorca, etc. Los utilicé cuando me ficharon en ese mismo equipo, en el Bilubi, cuando yo venía del equipo de Pueblo. Las utilicé cuando quedé campeón de Cataluña con la selección de la Selva Sub-14. En fin, son las botas que más veces utilicé. Y hoy, después de... Yo tenía creo que 25 años... Después de 9 años, me he vuelto a calzar unas botas para pegar unos chutes, para volver a sentirme futbolista, y para jugar un poquito. No os puedo decir lo que he estado haciendo, porque es una cosa que estamos grabando, para un medio que no podemos decir, para una fecha que no podemos decir, para un título que no podemos decir, de un proyecto que no podemos decir, de una productora que no podemos decir, de una cadena que no podemos decir. ¿O no es así ahora, tíos? No lo puedo decir. ¿Y me ves cara de feliz o no? Esto sí lo puedo decir, hombre, si te veo feliz. ¿Sabéis lo de los niños con zapatos nuevos, o con botas nuevas? Pues, estas no son nuevas, son viejas, y son las botas, las botas. Entonces, el hecho de volvérmelas a calzar, pegar unos chutes, unos regates, unos driblings, etcétera, hostia, creo que es algo, y ahora muchos diréis, San Juan, ¿qué mierdas dices? ¿Cómo comparas esto? Y tal, que lo compararía, como decía antes, a cualquier Ironman, a cualquier Ultraman, a cualquier Cavalls del Ben, porque yo dejé el fútbol después de tiempo jugando, llegué a jugar hasta en tercera, y después de una lesión, que veréis aquí, a ver si podemos ver la rodilla, esto de aquí, es una pedazo de raja, a través de la que me operaron el ligamento cruzal, que hace así, el ligamento lateral externo, que es este de aquí, y el menisco, que es esto, y esto, y esto, que me lo hicieron para artroscopia, y esto lo hicieron rajando, me tuvieron que poner epidural y todo. Después de esto, el fútbol, que es un deporte, que las rodillas hacen mucho, así, 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 es muy lesivo para las rodillas, con lo cual, me jodí las rodillas enteras, y pasé de ser un tío tosco, es verdad, nunca fui muy técnico, pero muy, muy físico, y una joven promesa, a tener que dejar el fútbol, y creo, que, por eso digo, que volverme en las oponeras, hoy, lo comparo con cualquier Ironman, o cualquier Ultraman, porque después de tener que dejar el fútbol, me entró un vacío, y un frustre, y, no sé, una especie de decepción conmigo mismo, porque siempre me había tenido por un tío muy fuerte, no me lesionaba nunca, nunca tenía tirones, nunca tenía cosas musculares, etc., y el hecho de que, que de repente, por una lesión, por una entrada que me pegaron, que me llevaron por delante, tuviera que dejarlo, fue como, hostia, tú que te tenías por un Carlas Puyol, y resulta que has tenido que dejar de jugar, así que, hoy, volver a sudar la camiseta, volver a pegar unos chutes, volver a, bueno, no a competir, sino a hacer esto, notarme bien, notar que los sprints, notar que, etc., es una cosa bastante inexplicable, y diré otra cosa, que para muchos también diréis, hostia, San Juan, cómo dices esto, cambiaría, estar haciendo todos estos deportes que estoy haciendo, por poder tener la rodilla en condiciones, como para poder estar jugando en tercera división, ya lo digo en segunda, bebo en segunda, no por el hecho de ser profesional, o por el hecho de, oh, cuánto dinero ganan hoy, y tal, sino por el hecho de que yo el fútbol lo entendía como compromiso, lo entendía como competición, lo entendía como equipo, lo entendía como que si un compañero no llega, tienes que correr tú como un cabrón para llegar, y tú tienes que fijar tu marca, porque si no vendes a tu compañero, y como lateral derecho que era, bastante carrilero, hostia, me gustaba tanto estar atrás, apretando los dientes y rascando, como luego apoyar a la hora de subir la banda, centrar, meterla dentro, etcétera. Así que, bueno, yo como futbolista jugué en el Tordera, que es el equipo de mi pueblo, luego fui al Bilubi, que fue el equipo, el Bilubi vendría a ser una especie de, o era cuando existía, una especie de Barça de las comarcas de Girona, que siempre estaban las categorías más altas, luego, después de esto, jugué en Blanes, jugué en Lloret, y acabé jugando en un equipo histórico de Barcelona, que es el Júpiter, que creo que ahora mismo está jugando en tercera división, o en primera catalana, y espera que vamos para allá, que si no nos echarán. Y de verdad, de verdad lo digo, que creo que gran parte de dónde saco las fuerzas, de dónde saco la motivación, de dónde saco las ganas, es, parece que sea en negativo, pero es de una frustración, que es la frustración de darme cuenta que no podía jugar a fútbol, porque era un tío físico, y al ser físico y estar lesionado, técnicamente tampoco daba mucho, y al final lo tuve que dejar, porque notaba muchas molestias, y así que creo que en parte, cuando hago estos Ironmans, Ultramans, Titan Deserts, Maratones de Sables, estoy supliendo este frustre, o este vacío, que todavía, aún ahora, años después, muchos años después, aún sueño con esto. Hay compañeros míos, que llegaron a jugar en primera división, como Oscar Serrano, que jugó en el Racing de Santander, o en el Español, como Coro, que jugó en el Español, luego creo que en el Girona, y la verdad es que verles llegar, tengo que decir que me daba una envidia, y diréis, bueno, envidia sana, no sé si este tipo de envidia sana, pero los veía y pensaba, hostia, qué cabrones, qué cabrones. Así que, en fin, hoy tocaban confesiones, cuando se pueda contar de qué va esto, ya lo contaremos, pero mientras aquí seguimos, dándole a los Ironmans, a los Ultramans, y si hay algún equipo ahí, de tercera, de primera catalana, de preferente, o así que, San Juan, vente aquí con nosotros, no creo que la rodilla lo aguante, pero aún ahora, que creo que físicamente estoy bien, diría, me voy para allá. Así que, señores, los que hayáis sido futbolistas, o hayáis jugado en deporte de equipo, y lo hayáis tenido que dejar, habiendo sido capitán del equipo, o dirigido un poco el vestuario, no sé qué, sabéis que quiero decir, cuando digo que echas de menos eso. Menuda chapo, sepio.